¡Bate! ¡Gracias! ¡Arriba, cabezazo! ¡Cuidado! ¡Arriba, cabezazo y guardameta! ¡Tranquilo! ¡Cuidado! ¡Encierra de Evergarra! ¡Pase! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Dale, Iene! ¡Dale, Iene! ¡Dale, arriba! ¡Dale! ¡Gol! ¡Dale, Iene! 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 Esta victoria, victoria del 5, 1 por 0 Bueno, en el primer tiempo, como ven, en la salida nos las leyeron bien Saben que salimos jugando y nos taparon los espacios bien Y por eso ocasionaron muchos errores de nosotros y a la vez muchas ocasiones para ellos A pesar de la llegada también del plaza, veo una muy bonita conexión con tu compañero, con Alfaro No sé si de pronto ustedes, aparte de lo futbolístico, también lo personal, hay una conexión Porque se nota que los dos se llevan muy bien en el campo de juego No, y no solamente con él, con todo el resto del equipo, somos una familia, estamos unidos Y todos estamos echando para adelante, para el mismo barco En el tema del gol, ibas con convicción de hacerlo, eres muy fuerte en el área Y el Panamá City, una de las armas que tiene es la pelota quieta ¿Cómo veías esa acción antes de cabezazo? No, yo solamente le pedí a Dios que me quedara una, que esa la iba a meter Y ahí gracias a Dios me quedó y la pude concretar Un mensaje también para la afición, la invitación a creer, ¿no? Se arrancó quizás con el pie izquierdo del torneo Ya luego se pudo reponer con una goleada 3 por 0 y ahora el 1 a 0 ante un gran rival No, le suelto a toda la afición de Panamá City, que nos vengan a apoyar Que venimos de menos a más y que crean en la propuesta del profe Que a la larga nos va a dar mucho fruto ¡Gracias!